Te das cuenta que lo hago y saben que se enfoca Que tosís tanto, ese es un cigarro, se pasa de boca en boca Se pasa de boca en boca, igual que la palabra que te destapa y luego se enfoca Porque este tonto ni siquiera se acopla Con el hip hop, por lo pronto, monto en notas Monto en notas, está bien compañero Tengo estilo, siempre va certero Yo estoy fumando Mufaso y viendo como ahora yo me piteo a tres raperos Te pite a tres raperos que hacen niños, pero si es todo lo que dijiste no tenís ni un brillo Tenís tantas muletillas, pedazo de niño, que en todo un rapea lo único que supe es que tení ahí el estilo Tienes estilo y tú no lo tenís, pedazo de mierda, hoy te quedas citadín A estos raperos yo los consumo, solamente se basan en los humos Rosamos en los humos porque los tenemos altos, se trata de autoestima, ego Vos estáis faltos, deberíais cachar de eso weón Que esperemos pa' que venga alguien tan malo como este, como Nicaragua, pa' esperar a un opresor Cállate, pedazo de zorra Porque mi rap te marca más que marca de esas gorras Te das cuenta que acá lo celebro Porque si mi rap te lo encaja en la caja de blanco y negro No caja en blanco y negro Pero haciendo este rap yo vengo como Chaplin Más encima hago vampidismo en ritmo Obvio que no integro un diamante en el fattee Tengo mi verso hermano ahora integra Ahora que supera siempre el ritmo llama a negra Ustedes van a perder la competencia Como Barbosa acaba de perder el Perla Negra El Perla Negra habla este pedazo es bobo Oye al toque yo te domo Habla y ve la zorra el pedazo de bobo Te faltan 20 kilos menos para ser el zorro Dentro de raperos tienen discapacidad A mí me falta ego, eso es la verdad ¿Sabéis por qué compañero? Te lo voy a contar Yo nunca voy a perder la humildad ¿Nunca vais a perder la humildad? Entonces si te niego pa' decir que nunca vais a perder Yo digo que nunca voy a perder porque soy bueno ¿Vai a cachar la diferencia? Ey, y tú eres muy malo pa' la improvisación Hay que tener ego, demostrar ser el mejor ¡Bien! Un aplauso de la batalla chiquillos Un aplauso de la ría a todos hermanos de gana Sí, buenas tardes ¡Aaah! ¡Ya! ¡Júntense con su trío! ¡Júntense con su trío! ¡Júntense con su trío! ¡Júntense con su trío! Júntense con su trío ¡Júntense con su trío! ¡Ya! Si no querían batallarnos en sí Por eso no tienen que inscribirse, hermanos No tienen que inscribirse con quien ya... Exacto, exacto Exacto Ya Chicos y en la unión del jurado en 3, 2, 1 Pasa Bleds, con Floyd y Boyce ¡Gracias!